Explorar el valle de Goncagua con la misma convicción que nuestro fundador hace más de 150 años es un desafío fascinante. Una diversidad enorme. Todos los suelos son diferentes. Los vientos y el sol no tienen el mismo impacto en el vino. De la cordillera al océano, cada viñedo cuenta su propia historia. Y nuestros vinos llevan al mundo la mejor expresión de nuestro lugar. El viñedo se expresa en la copa. Y yo me realizo. A lo max.